El T-Winz no sé si me gusta mucho, la verdad, es que no le entiendo, aunque lo mismo me pasaba con Granny, así que es normal. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mono decente, Wins Quest, no sé qué es estas configuraciones. ¡Empecemos! Jouro Mission, diamante, esta foto y la monedita del tren. Pues supongo que tengo que buscarla o no sé. Es un fuego de escape igual, ¿verdad? Pero no entiendo por qué decía... ¡Oh, una palanca! Pero no entiendo por... ¡Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo! Ok, perfecto, empecemos esta linda aventura. ¡Dios! Vamos, despacito, despacito. Aún recuerdo muy bien cómo se fugaba esto, en realidad no. Ah, por la maderita. ¡Ah, es una especie de parkour! Vale, yo no soy tan malo para el parkour, 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 esa madre. Creo que la otra vez morí porque un bicho me mató. Ah, creo que el bicho está acá de... Estoy bien. Vale, ok. Creo que el bicho está en este lugar, ¿verdad? El bicho está allá abajo, el bicho está allá abajo. Vamos a ir a saludar al señor bicho que se llama Enrique. No sé, el nombre me lo acabo de inventar justo ahorita. Mira esto. Está muy... Pero no entiendo cuál es, o sea... A ver. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! Excelente. ¡Uy! ¡Mierda! Señor bicho. ¡Mira, mira, 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 mira. ¿Cómo estás? Ok, este es el bicho que les decía Este me mató la otra vez Ahora nomás, espérate que no sé cómo subir arriba A ver, aquí adentro hay una cosita Que necesitamos, ¿es una cosa azul? Yo supongo que para ese bicho tengo que Tengo que tirar, no sé, un trozo de carne Para que se mueva o algo así Vale, vamos arriba, vamos arriba Oh, mira esto Vamos ¡No puta madre! Que soy un imbécil, amigo Esa latita es para que uno de esos tipos venga Y pues yo, no sé, me aprovecho de él Y le quito la llave ¿Se puede matar? ¿Se puede matar el bicho? Es un escarabajo Vale, chicos, el día de hoy lo que voy a hacer es matar al escarabajo No pienso pasarme este juego Al menos después de unos 10 vídeos que grabe Hola señor, ¿cómo está? Adiós, le quito su llave por imbécil ¿Cómo? Lo bueno de este juego es que tengo un chingo de vida Solo mira eso de arriba ¿Quién eres tú? Tú te pasaste el Granny 1 en modo fácil, normal y difícil En extremo no porque eres humilde O sea, bueno, también porque no puedes Te pasaste Granny 3 Y el 2 también El The Wings es como jugar un juego del Minecraft Fácil y sencillo Bueno, Minecraft es difícil, la verdad ¡Vete! Oye, ¿y este señor quién es? ¿Es algún pariente de Granny, de Grandpa? ¿Cómo? Me dijo, me insultó Vale chicos, nos acabamos de escapar de esta cárcel Es que no hay ninguna cárcel que sea Bueno, es una jaula ¿Por qué siento que esto lo tengo que romper? Hay algo ahí adentro, mira Hay algo ahí adentro Es algo amarillo Martillo, 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 martillo Ok, excelente Magnífico, hermoso, bello A ver, algo que me está aterrorizando un poquito Es la velocidad de estos tipos Porque son muy veloces O sea, ese tipo La velocidad en cómo llegó Tenemos aquí a Revolver Amo Cógelo Ok, vale Esta llave no la puedo tirar No sé por qué Vale, vale Continuamos por esta casa Inexplorable Una pala Oye, no caminan rápido Son más lentos que yo Vamos arriba Vamos Hay piso arriba Hay piso arriba Descen arriba y siempre ocultan lo más valioso Martillo, 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 martillo Ok, primer objeto reconocible Reconocible Que conozco, perdón Ok, tenemos aquí el baño Uy, este baño comparado al de Granny Uno está un poquito más decente y más limpio Cerramos esto Un código Ya, es que este juego me lo paso a la primera 4311 ¿Para qué es el código? No tengo idea ¿Es una pistola? Uy, time Está todo bien Está todo bien Ok, chicos Vale, tengo al parecer una pieza de alguna pistola Esta es como la pistola que usa Rick El de The Walking No mames Hablan Pero su forma de hablar es un poquito más diferente Es como O sea, algo así O sea, son como unos Ah, vale No hay quien soltarlo O sea, no me han hecho nada malo todavía Así que por el momento son buenos Cerrado Hay más pisos arriba Si hay más pisos arriba Va a haber más lore Y si hay lore Va a haber más ganas de jugar esta madre Cinta Mierda Voy a tirar la llave La llave no me sirve Mierda Oh, no Oh, no Willy No, no Ya estoy muerto Estoy más muerto Vale, está todo bien, vale No pasa nada Tenemos un código que es 4311 Encontramos una parte de una escopeta También bicintas Y un martillo Y una llave que ¿Dónde aparece ahora? Uy, 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 uy Estamos en una celda Y se supone No sé, siento que este baño se mueve No, mira Es que este juego De verdad Yo creo que si un día Me meten a la cárcel No tardo ni tres segundos En escapar Uy, Dios Las cosas que voy a hacer con esto Va a ser una monstruosidad Vale, chicos Tenemos dinamita Tenemos dinamita Y en este mundo Lo que da más miedo Son un loco No sé qué estoy diciendo Pero tengo dinamita Tengo dinamita Y para usarla Ay, no mames Contemporizador Esa mierda No explota ¿Estás bien? Espérate Uy, qué buena miniatura Estás, Gustavo No, tú también Espérate, espérate, espérate Si uno es buenísimo Ay, no, tu palo Miniatura Miniatura, miniatura, miniatura Ay, no mames No Vale, no pasa nada O sea, mira la cantidad de esa vida Dios, aquí literalmente Sos inmortal, ¿sabes? ¿Son celdas? ¿Estoy en la cárcel? O sea, estos tipos son como los guardias de una prisión Necesito saber dónde coño estoy Ayuda Ustedes que les saben estos juegos ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la casa de estos tipos? ¿O estoy en una especie de prisión? ¿O en estos tipos les gusta tener jaulas en su casa? ¿Qué pasa aquí? A veces juegan a los encarcelados ¿Qué hacen estos tipos? No sé la verdad Aquí ya tenemos Necesitamos una llave de cuatro Pues Cositas que punzan Esta cosa verde No la puedo coger No tengo idea por qué La verdad Ok, sigamos explorando Sigamos explorando Ok Uy, ¿esto no será para esto? No, 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 no ¿Hola? ¿Hola? En Granny 1 esto se cae Aquí no se cae Esto no tiene ningún puto sentido ¿Hola? Un botón Mierda Mierda Nada Nada Uy, 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 uy Ay, no, esto me trae recuerdos Ay, esto también Su, su Nada, que yo soy un fogador de... Mierda Me voy a matar Ok, ok, rápido, rápido, rápido ¿Qué hay aquí, qué hay aquí? Bendito sea el de arriba Vamos a morir los dos Si tú me matas, explot... Explotó, explotó Ay, Dios, la verdad Escapemos de aquí rápido Me gusta, me gusta, vale, me gusta La verdad Me gusta, me está gustando Capaz no se le saque unos 20 billos de esto Normal Y además tengo un chingo de ideas Eso de las dinamitas Está muy roto Dinamitas en este juego está demasiado roto Y encima no son tan complicadas de conseguir Ok Perfecto, perfecto Muchas gracias, señor de la llave Lo quiero Pero no lo amo Vamos a esperar a que este tipo se vaya, ¿sí? ¿Cómo? Anda romántico Vámonos Ok, a ver Hasta el momento El martillo sirve para quitar maderas Esto es una cinta Supongo que debe ser para reparar algo En gran y dos es para el helicóptero ¿A que habrá helicóptero? ¿Podrías romper esto con el martillo? Eh, no Ok Vale, también encontré una parte de una pistola Hay que tener en cuenta también eso Vamos arriba, chicos Arriba a veces hay cositas interesantes O sea, ya de por sí en gran y dos En gran y dos cuando vas arriba Pasan cositas interesantes Al igual que en el uno y en el tres Y aquí no va a ser la excepción Siempre hay algo bueno No, no, no Ok, ok, ok No, no Un botón No es un botón Es una bomba Cierra Cierra Escóndete No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ventana No rompe Me gusta, me encanta, me fascina Vale, está todo bien Uy, ¿y el código para qué es? 431 ¿Para qué es ese número? A ver, yo no conozco aún el mapa Me lo estoy conociendo apenas ¿Pero para qué es el número? ¿Se habrá ido el señor? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Ay, Dios, hay más pisos arriba No mames No, esto está muy roto A ver, aquí Una cama, una cama, una cama, una cama, una cama En las camas siempre hay algo interesante Bueno ¿Qué fue eso? No sé si escucharon, pero escuché algo raro ahí ¿Hola? Hola Ay, ¿qué es eso? What? ¡Ah! Vale, vale, vale Ya sé dónde hay que ponerle código Allá hay una caja fuerte Vamos a trancar la puerta con la silla No sé si esto funciona, pero igual ¿Qué número era? 431 431 ¿Y esto qué es? No, me sirve más el martillo ¿Y esto qué es? What the fuck ¿Una llave? ¿Son las cámaras? ¿Un micrófono? ¡Ah! ¡Mierda! Ok Vámonos Vámonos De aquí ¿Acaba de brillar el cuadro? ¿What? El cuadro brilla, amigo Mira, mira El cuadro brilla Acaban de golpear Vale, vale, vale Vamos a hacer esto con cal ¡Ah! No, ya no me jodas, tío Los dos tienen que estar abrazaditos Hasta el momento No he hecho nada La verdad O sea, estoy muriendo Cada cinco segundos No, perdí el martillo, amigo El martillo me gustaba Y esto no tengo idea ¿Qué es esto? Ay, hola, señor Me da la llave Y estos tipos dan la llave Muy fácil O sea, literalmente Se está muriendo Se está muriendo Se está enfermo Tiene COVID Ok, te vas a morir Perfecto, está todo bien Este señor está enfermo Así que hay que tener Un metro de distancia Y aquí hay que poner Una ruedita, yo creo Porque eso se hace girar Y cuando esa madre se gira Lo más probable Es que algo se levante O algo se abra Y lo que yo creo Que se va a abrir Es esta puerta mágica Oh, perfecto Es que no sé Mi cerebro Tarda en procesar todo Tenemos esta cosa Que no tengo idea ¿Qué coño será? Hay cajones verdes Por todas partes Al igual que dinamitas Ahora sí, vengan, pues Vengan Mierda Me acabo de matar Literalmente ¿Sí? Dios, Dios, Dios Ok No pasa nada Está todo bien Está todo bien La vida es más divertida Con un poquito más de riesgos Ok, chicos Tenemos una vida exactamente Ya que pues literalmente La cosa roja que está arriba Nos va a matar O sea, hasta aquí A ver Hasta el momento ¿Qué sabemos? Estos tipos de... No, la puta madre ¿De dónde sale este hombre? Juegazo, tío Juegazo El mejor juego del mundo Quiero jugar esta mierda con Aku Para hacer competencia Y a ver quién gana A ver ¿Qué forma me van a matar, eh? Me gusta Me gusta que la gente... A ver Uy, Dios La música de vaqueros No, me van Me van a cocinar Qué bonito Bueno, al menos sé que... No sé Ay Mira, tú estás gordito ya Bueno, chicos Espero que os haya gustado No sé si esta madre Lo volveré a jugar Todos dependen de ustedes No sé No sé, la verdad No olviden mañar... No olviden mañarse Y pues... Oye, y si pongo... Y si pongo o no ¿Qué pasa? No olviden mañarse Y feliz navidad